El cielo de todos lados, la dejo piedra, no me importa, te voy a estar. Debe la cuña, te voy a estar toda la ropa y la caja. Y ni siquiera en el canto, te la voy a sacar. Y vos, te espero, nunca te la voy a estar. Este sabreo no te olvida jamás, ya todos saben que vos sos un brazo. Esta luchada que recibe siempre a todos lados. La dejo piedra, no me importa, te voy a estar. Debe la cuña, te voy a estar toda la ropa y la caja. Y ni siquiera en el canto, te la voy a sacar. Y vos, te espero, nunca te la vas a dar. Este sabreo no te olvida jamás, ya todos saben que vos sos un brazo. La dejo piedra, no me importa, te voy a estar. Esta luchada que recibe siempre a todos lados. La dejo piedra, no me importa, te voy a estar. Debe la cuña, te voy a estar toda la ropa y la caja. Y ni siquiera en el canto, te la voy a estar. Y vos, te espero, nunca te la vas a dar. Este sabreo no te olvida jamás. La dejo piedra, no me importa, te voy a estar. La dejo piedra, no me importa, te voy a estar. La dejo piedra, no me importa, te voy a estar. Gracias.